El periodista deportivo fue diagnosticado con coronavirus después de haber ido a Italia a cubrir el partido entre la Atalanta y el Valencia correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Hasta el momento este periodista se encuentra aislado en Valencia, pero está estable. En modo de castigo, las chivas enviaron a Cristian Calderón y a Ariel Antuna a la Sub-20 para el partido ante León, tras las recientes acciones extracancha en las cuales los futbolistas se fueron de fiesta hasta altas horas de la noche. En la noche arranca la actividad de la jornada 8 de la Liga MX y en el viernes botanero Monarcas recibe a Cruz Azul. Ambos equipos llegan a esta cita tras haber ganado sus respectivos duelos en la jornada 7. Sin embargo, si Cruz Azul logra vencer a la Monarquía, estaría consiguiendo una de las mejores rachas de su historia, al sumar 6 victorias en un solo mes. Hay que ver qué pasa en este partido, no se lo pierdan por Azteca 7.